El compositor de la mente maestra Deniis Que veo Chulino es ahí Y nos vamos a Moyo Bamba Salud ¿Qué habrás hecho amorcito? Estoy muy triste por tu amor ¿Qué habrás hecho amorcito? Estoy muy triste por tu amor Me juro mi alma se engañan Y no presiento en mi corazón Me juro mi alma se engañan Y no presiento en mi corazón Hoy es Edinson y la Oya la Vallecana Para Cinder Producciones La familia Fernández Salud Si no me quieres tan niño Ya no fijas, ven y dímelo por favor Si no me quieres tan niñito Ya no fijas, ven y dímelo por favor Ya no me tengas con la duda Que está matando mi corazón Algún día te harán lo mismo Y sentirás el mismo dolor Y sentirás el mismo dolor Y sentirás el mismo amor Y sentirás el mismoemption Y sentirás el mismo ¿Qué habrás feliz de tener un amor? Que no es el mismo Te harán lo mismo Y sentirás el mismo Y sentirás el mismo Que sabes, yo Que sí Cuál es el mismo Y te abrace yo, amorecido, que estoy muy triste por tu amor, te juro que andas engañando, lo presiente mi corazón, te juro que andas engañando, lo presiente mi corazón. Si no me quieres cariñito, ya no fijas, ven y dímelo por favor, si no me quieres cariñito, ya no fijas, ven y dímelo por favor, ya no me tengas con la verdad, que va matando mi corazón, ya no me tengas con la verdad, que va matando mi corazón. Algún día te hará lo mismo, sentirás el tiempo dolor, algún día te hará lo mismo, sentirás el tiempo dolor. Lo que nunca se va a casar, le levante la mano, los que están enamorados de la soldería, levante la mano, que viva la soldería, así, así, un grito a la soldera. Con las manos arriba, eso, levante la mano, eso, con las manos arriba, eso, pa' arriba, pa' arriba. Que me abrace yo, amorecido, que estoy muy triste por tu amor, que me abrace yo, amorecido, que estoy muy triste por tu amor, te juro que andas engañando, lo presiente mi corazón, te juro que andas engañando, lo presiente mi corazón. Si no me tengas con la duda, que va matando mi corazón, que va matando mi corazón. Algún día te hará lo mismo, sentirás el mismo dolor, algún día te hará lo mismo, sentirás el mismo dolor. Oye, Néstor, Zapatía Zayrú, siempre va conmigo, salud, Víctor Víctor Víctor, estoy muy triste por tu amor, salud. Sentirás el mismo dolor, algún día te hará lo mismo, sentirás el mismo dolor. Para información a Ronald Iván, en Pagua Capital, Salón del Pollo, mi amigo Jorge Sánchez, la gente de Lima, Perú, mi amigo Perfilina, el churre, con cariño, se vino a cenar. Eso. ¿Quiénes son las mujeres? Levanten la mano a las mujeres más alegres de la noche. Ya se acerca la noche ya. Ah. ¿Dónde están las mujeres más alegres que levanten la mano? Las mujeres que no dependen de un hombre para ser felices. Las mujeres que trabajan, que se compran lo que quieren con su dinero. Se compran su chela, su entrada, se compran su calzoncito chiquito con su plata. ¿Sí o no? ¿Dónde están los que se sienten orgullosos de ser del Perú? Levanten la mano. ¡Que vive el Perú! No, 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 no. Ustedes tienen que responderme, carajo, con fuerza, porque somos peruanos y estamos de pieza. ¡Que vive el Perú! No, no. ¿Escucharon? ¿Escuchaste, Debbie? No. Otra más. Con fuerza, con ganas. Todos, todos, todos. ¡Que vive el Perú! ¡Carajo! El Bicentenario lo celebramos aquí. Hay mucha gente que está en la parte de afuera. Hay mucha gente que recién está llegando. Bienvenidos. Todavía hay espacio. Todavía hay espacio, mi gente aquí en Guaralino. ¡Escucha! ¡Oye! Yo no sé qué te vi, pero tenías algo. Chiquitito. ¡Era así como un hilo! ¡Era así como un hilo! ¡Para Chifachis! ¡Manuel Montenero! ¡La gente de Lima! ¡Se fue de Milo Flores con mucho cariño! ¡Vamos ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Para Chifachis! ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te quiero si no sabes qué es amar? ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te quiero si no sabes desarmar? Yo no sé lo que te vi ni de qué me enamoré Lo único que sé es que nunca me supiste amar Yo no sé lo que te vi ni de qué me enamoré Lo único que sé es que nunca me supiste amar Pero algún día tú sabrás lo que es amor Cuando estés llorando te pondrás en mi lugar Le pedirás a Dios que retroceda el tiempo ¿Por qué no encontrarás tan de un amor como el mío? ¡Chensur! Ay, te lamentarás porque nunca me amaste Vivirás en los recuerdos de los buenos que te di Ay, te lamentarás porque nunca me amaste Vivirás en los recuerdos de los buenos que te di ¿Y dónde está la gente más alegre que levante la mano? Oye, Francito Yo no sé lo que te vi bandido Pero te di asalgo Algo chiquitito Ay, así era color como Negrito Ay, qué rico Tenía un olorcito medio así, llamativo ¡Sabroso! Edgar Melgarejo Y sus 45 mil amores ¡Sapatillas y rum! ¡Siempre va conmigo! ¡Óyeme, Néstor! ¡Buenería y vidrería chiclayano! ¡Bercineira! ¡Ay, ay, ay! ¡Polos y pantalones! ¡Gonzeler! ¡El ingeniero Julio Chapoñán y del cielo! ¡Óyeme, Manny Bañazco! ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te quiero si no sabes que es amar? ¿Por qué te amo si no sabes valorar? ¿Por qué te quiero si no sabes que es amar? ¡Otra vez! Yo no sé lo que te vi ¡Qué cosa! Ni de que me enamoré Lo único que sé Que nunca me supiste amar Yo no sé lo que te vi Ni de que me enamoré Lo único que sé Que nunca me supiste amar Pero algún día tú sabrás lo que es amor Cuando estés llorando te pondrás en mi lugar Pero algún día tú sabrás en mi lugar Pero algún día tú sabrás lo que es amor Le pedirás a Dios que le retroceda el tiempo ¿Por qué no encontrarás? ¿Por qué no encontrarás un amor como el mío? ¿Por qué no encontrarás? ¿Por qué no encontrarás un amor como el mío? ¿Por qué no encontrarás un amor como el mío? Ahí te lamentarás Porque nunca me amaste Vivirás en los recuerdos de los buenos que te di Ahí te lamentarás Porque nunca me amaste Vivirás en los recuerdos de los buenos que te di Mundo M y D Y en vino a Montenegro Se come rico a restaurar el Zafiro Zafasillas y rumo ¡Chimbre, va conmigo! La olla de la vallecana Zafiro y Zafiro ¡Vamos, va! Para enviar un salito por acá Dice para Chifa, Chims Lo máximo aquí en San Juan de Miraflores En Lima para Chifa, Chims Lo máximo Se come riquisisísimo, Chifa Oye, quiero enviar un saludo de Nueva Cajamarca Para el Gran Barco El Gran Barco de Nueva Cajamarca Con ese nombre rico Y también para Las Parrillas En Las Parrillas que se me olvidó el nombre Ahí, si me paras el nombre, mi amor ¿Tú qué estás viendo ahí? Un salito muy especial Para mi amigo Junior De las Zafatillas Con mucho cariño, ¿eh? Tienda Virtual Última Moda Perú Calidad para tus pies Lo máximo Para Junior y para qué La gente de Última Perú Para la gente hermosa de Muyubamba Que también está por acá La gente de Muyubamba Claro ¡Viene! ¡Muyelo! Para Rubí Reina Segura Que cumple 19 años Allá está la foto Y para su mami ¡Vaya! Alberto Melgarejo Para la gente Chemfrán Con cariño ¿Y cómo dice? Pasito para adelante Pasito para adelante Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás La gente de Muyubamba Chemfrán Con cariño ¡Ven! ¡Lo vamos a comer a Parrillas! ¡Don Coscol y sus parrillas! ¡Don Coscol lo máximo! Cuéntame Cuéntame ¿Qué es lo que pasa? No te dejas No te dejas No te dejas No te dejas Cuéntame 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 A mí Cuéntame Que no le importa Dice Si no me amas Cuéntame Dímelo De una vez Que todo quede ahí Por ahí Por ahí Ahí me comentas Que en la luz Que te he enseñado Por ahí Ahí me conversas Que tú no sabes Otra vez Porque a ti Te llegó otro amor Y que yo Yo te devuelve Porque a ti Te llegó otro amor Y que yo Yo te devuelve Un saludo Un saludo a esta tarapoto Para... Rubí ... Everруд Vтовo Chensur La Bicha Vaya Para Rubí Neira Feliz Cumplea Y Marcasoamita Soria Y el tarapoto Prinda yo Que te doy amor Y no me voy Fuiste tú, porque en el dolor Tomador, toma, tomador, toma, tomador Y no te esconderlo lo que te conviene Porque fuiste tú Fuiste tú, y me traicionaste a mano en la ley Que me pusiste los cachos, fuiste tú No, collín, marca tu estilo Ponos y pantalones, corre El ingeniero Julio Champoñá En el cielo Y para Pono Chensur David Chensur, lo mejor David Champoñá Pacho Brasil en Caen y la cabaña en Zárate Ese pasito como dice Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Para Perría, Don Coscón, Pinoa, Cajamarca Paredero y cejitas Y Córdoba, Argentina Che boludo Cuéntame, qué es lo que pasa Me tenés con distancia Cuéntame, cuéntame a mí Que no le importa Salud Si no me amas, pues ya vímelo De una vez, que no lo quema Dice Si no me amas, pues ya vímelo De una vez, que no lo quema Por ahí, por ahí Por ahí, ay, me comenzarás Y hablarás, que no lo quema Dice Por ahí, ay, me comenzarás Y me gustó, que no lo quema Dice Porque a ti, te llegó tu amor Y que yo, yo te descubrí Porque a ti, te llegó tu amor Y que yo, yo te descubrí Oye, me, Víctor Viches Joya Zulica Tení que ver En la Pluma Dora El de la Mente Maestra Valver Che mundo Otra vez Fuiste tú Y que yo, yo te descubrí Y que yo, yo te descubrí Y que yo, yo te descubrí No veo Cuando me iba a guiar Fuiste tú Y que yo, yo te descubrí Y que yo Y el Jaén Y la cabaña de Zárate Se come rico Gracias, lo máximo Zárate Es un poquito Estuve por ahí, ya Tacho Brasil e página Vas a dar Mi amigo ganario Y rito Picacho Concesina Ipaen Zárate Fuiste tú Y que yo, yo te Werten V abra Whenever yo Te tr월é En el mar No veo Te dumpos Y que yo Fui Fuiste tú Y que yo En el nar ¿Oye Lo? Ahí ven, uniformes Garrido Zaygar Para Chemisur Edilson Riocas Feliz cumpleaños La señora Berta Sabera con mucho cariño Pasito para atrás Pasito para atrás Pasito para atrás Ambar Producciones Valguezade Valguezade Salud Giro sensual